La abogacía del Estado pide al juez Llarena que deje de inmediato, sin efecto, la orden de detención contra Puigdemont. Los servicios jurídicos del Estado consideran que se debe borrar la malversación de caudales públicos llevada a cabo en el proceso, vamos, entre ustedes y yo, en el proceso de terminar con España, con el dinero de los españoles. Esto es de traca, Juan de Dios. Bueno, es que Pedro Sánchez, y llevábamos diciéndolo unos cuantos años, lo que está dando es un golpe de Estado desde las instituciones. Entonces, evidentemente, estamos ya en la fase final en la que, bueno, pues el conflicto entre instituciones, entre el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional y la Fiscalía General, es un totum revolutum en el que, bueno, pues desgraciadamente el Partido Socialista quiere imponer una justicia de partido, es decir, será verdad o mentira, será justo o injusto aquello que le interese que sea justo o injusto al Partido Socialista para mantenerse en el poder, junto con sus socios de ETA y H. Bildu, y evidentemente, pues va a laminar, o es lo que quiere, es laminar, destruir, acabar con la independencia de poderes, con la independencia del Poder Judicial. Pero hemos visto que ya ha empezado a intentar ajallar las voces, ¿cómo? Persiguiendo a Vitoquiles. Si el resto de periodistas no ponen pie en pared y dicen, ojo, que a un periodista, por expresar su opinión, por hacer su trabajo, usted como poder absoluto que quiere tener, no puede hacer esa persecución, de no hacerlo así, en breve, Maruenda, con su perro y su buen talante, pues acabarán en la cárcel, si es una persona íntegra, a lo mejor Maruenda no termina por esto en la cárcel, pero lo que quiero decir es que todo periodista que sea una persona íntegra, que realmente tenga ética, que realmente disienta de este golpe de Estado que está dando el Partido Socialista, van a perseguirlo. Ya han empezado con Vitoquiles. Vamos a la última fase del golpe de Estado que está dando Pedro Sánchez. El Partido Popular está mirando a otro sitio y, bueno, esto es lo que hay. Esto...